En un comunicado, el denominado Ejército de Liberación Nacional, LN, aseguró que ellos no fueron quienes hirieron a ocho miembros de una misma familia en Acarí. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril, cuando se informó que en medio de un ataque de guerrilleros de esa organización subversiva a miembros del Ejército y la Policía, un explosivo cayó sobre una vivienda en zona rural en Acarí, en inmediaciones de la base militar. El documento anota que el día 8 de abril a las 11.30 de la mañana, unidades del LN realizaron una acción de francotirador contra efectivos del Ejército gubernamental, acantonados en la base militar de Guayabal, ubicada aproximadamente a un kilómetro del casco urbano del municipio. Según el comunicado, el Ejército y la Policía respondieron con fusilería y ametralladora. El grupo guerrillero aseguró que las fuentes militares les informaron al afirmar que el facto que impactó la vivienda fue lanzado por el LN. Precisamos que la unidad del LN solo realizó la acción de francotirador y en esta no se usó explosivos, solo disparos de precisión ejecutados con fusil sobre los blancos militares.